¿Cuántos han acabado muertos de amor? ¿O en la cárcel, solo por ser pobres, esclavos, ignorantes y estúpidos? Lucha por ellos, Martin. Lo que escribes no se venderá. Y nunca nos casaremos ni seremos una familia. ¿Debo avergonzarme de escribir sobre esto? El escritor Martin Eden no existe. Está en vuestra imaginación. Solo veis a un sinvergüenza, un marinero. Yo no soy un mito y no lo demostraréis. Conmigo no podréis. ¡Conmigo no podréis nunca!